El primer edil estuvo acompañado por el teniente alcalde delegado de deportes Juan Manuel Ordóñez y el teniente alcalde delegado del Valle del Guadiaro Juan Roca y el presidente de la Real Federación Española de Golf Gonzaga Escauriaza. El equipo femenino español consiguió la victoria en la clásica Copa Real Club de Golf Sotogrande Campeonato Europeo de Naciones después de cuatro rondas de dominio que culminaron con 585 golpes y 5 de ventaja sobre las alemanas. Por su parte el equipo masculino español acabó en la séptima plaza tras una última ronda para un acumulado de 881 golpes. Tras la última ronda el equipo femenino español se consolidó en la primera posición gracias a la actuación de Patricia Sanz y Silvia Bañón. La madrileña Patricia Sanz, la mejor del torneo, impulsó al trío capitaneado por Isiar Elguezábal que terminó imponiéndose con claridad. De hecho en la clasificación individual Patricia Sanz lideró la competición con 287 golpes, 7 impactos menos que la galesa Chloe Williams, claro sostén de un equipo en el campo sanroqueño. Al término de la entrega de premios el alcalde destacaba la importancia que atesora este campeonato para San Roque. Bien, en la entrega de trofeos de este campeonato de Europa de Naciones en el Real Club de Gol de Soto Grande donde ya se celebra la 44 edición, una nueva edición en la que hemos contado además en este caso en el equipo español con un vecino de la comarca, del Tesorillo, para una buena representación de nuestro país y es un campeonato que cada vez tiene más solera, cada vez son más el número de interesados, por tanto mayor el número de visitantes. Es una de las actividades que viene a completar pues el que los hoteles tengan más capacidad, que haya mayor comercio en alguno de los restaurantes de la zona y la verdad que es satisfecho de seguir situando a San Roque dentro del mapa del golf y que al mismo tiempo nos sirva para generar algo de actividad en estos tiempos difíciles. Yo creo que tenemos que estar muy satisfechos de contar con clubes de golf como este Real Club de Gol que se preocupa por organizar este torneo y satisfecho de que la federación de golf nuevamente apueste porque San Roque sea sede de este campeonato europeo de naciones amateur y espero que la valoración que se hayan llevado todos los que nos visiten pues sea positiva de nuestro municipio y les invito a que vuelvan a venir a San Roque, a venir a los campos de golf que tiene nuestro municipio en próximas fechas. En la clasificación individual el francés André Saudier y el alemán Maximilian Roets acabaron empatados como primeros con un total de 283 golpes con tres golpes de ventaja sobre el danés Christian Kloet y el italiano Renato Paratore. Santiago Vega y Javier Sainz los mejores españoles con 295 golpes. Por último Mariano Galeano jugador criado y en la prolífica escuela de golf La Cañada acabó 34 con 299 golpes.